Llegamos para llenarte Las Tupilas Hola, nosotros somos Las Tupilas Queremos invitar a todos ustedes que nos acompañen este sábado a las 12 del mediodía en la ferretería Fuerte donde está la vida Está en la carretera nacional en el kilómetro 265 Hoy vamos a estar con el Promotion Film de las Tupilas Vamos a estar cantando, bailando, regalando discos, haciendo muchos concursos Ahí los esperamos y que vamos a estar cantando a la familia Lleguen temprano a 12 del mediodía para ser la fuente y los esperamos ¡Cómo se baila bonito esta noche!